¡Muy! ¡Coda el gacho! ¡Murí! ¡Jajaja! ¡Ay no! ¡Me acasé a morir! ¡Lo recogí! ¡Era! ¡Ayúdenlo! ¡Está atrás, Pablo! ¡No se ha llamado! ¡Pablo, puedo conocer! ¡Verdad! ¡Ayuda! ¿No sé dónde estoy? ¡Pensé que se ha llamado! ¡Por qué me he pedido y ché me está llamando a Muriel! ¡Ay no! ¡No! ¡Pensé que se había muerto! ¡Denocido! ¡Víctor! ¡Víctor está como doloroso! ¿Y quién es Per? ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Y quién es Per? ¡Es Uriel! ¡Perga, perga! ¡Pablo! ¡Vopapá! ¡Dispáranos! ¡Dispáranos!